Música Los tibios rayos del sol nos muestran el amanecer de Rautén, una localidad ubicada a escasos kilómetros de Quillota. La actividad comienza muy temprano para los campesinos del lugar. Música La señora Juana Vilches no es la excepción. Mi nombre es Juana Vilches, vivo hace 35 años acá en Rautén. Hace 7 años que tengo este local, que es un restaurante de comidas típicas. Lo he llevado adelante con mucho esfuerzo, pero también me ha dado muchas satisfacciones. Me siento orgullosa de tener este restaurante porque acá viene mucha gente. Vienen turistas extranjeros, viene, bueno, en realidad gente de distintas clases sociales y gente que le gusta el campo, que le gusta la tradición. Y lo he hecho con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño a la vez. Nosotros acá somos una empresa familiar en la cual trabajamos mi hermano, mis hermanas, mi marido, mi hijo. A nosotros, hace como tres años, nos invitaron a participar en Red Tour. Cosa que nos ha servido harto, porque trabajábamos así nomás y no teníamos mucha experiencia, ni mucha experiencia en el tipo de gente, en el turista, cómo tratarlo. Pero gracias a la Red Tour nos han hecho uso de capacitaciones, en la cual nosotros nos podemos desprender mejor en la atención de la gente y en, bueno, en ir capacitándose personalmente también. Yo quiero invitar a todos los microempresarios a que se unan a esta red. Les va a servir mucho. Es bonito, sigan mi ejemplo. Ha sido un poco sacrificado para mí, pero tiene su recompensa. Y no tengan miedo, fuerza, sigan adelante.